Coordinadores de asistencia humanitaria de la ONU urgieron a las partes en conflicto en Siria a que declaren una pausa humanitaria en la ciudad de Alepo para permitir la entrega de insumos básicos a la población atrapada. De acuerdo con cálculos de la ONU, unas 275.000 personas permanecen atrapadas en el este de Alepo desde principios de julio, la ciudad más poblada de Siria antes del inicio de la guerra civil. Los coordinadores humanitarios de la ONU aseguran que este organismo está listo para asistir a la población una vez que se declare una pausa humanitaria de 48 horas, lo que facilitaría la entrega de alimentos y provisiones básicas.